Hay ciudades que enamoran. A Joe Stromer de The Clash le enamoró la ciudad española de Granada y en su mítica Spanish Bombs la nombra. Ahora, 10 años después de su muerte, el nombre del vocalista de una de las bandas más potentes del punk británico de todos los tiempos bautiza una de las plazas de esta ciudad, su viuda Lucinda Garland. Este hijo de diplomático de corazón punk, nacido por circunstancias en Ankara, Turquía y londinense de adopción, vuelve así de manera simbólica a la ciudad que amó y que descubrió atraído por la figura de Federico García Lorca.